Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos. Vamos a hacer hoy un vídeo de Tarot Interactivo pero con un tema en específico que va a ser mensaje de tus ancestros, mensaje de tus seres fallecidos, quién quiere darte algún mensaje. He preparado tres opciones pero las voy a enseñar todas de primera hora. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que muchas veces elegís a lo mejor la opción 2 y luego vuestro mensaje puede que esté en la 3. Hay muchas personas como que tal vez les cuesta concentrarse en la opción. Entonces prefiero levantar todas, os voy a decir quién se presenta en cada opción y vais a conectar de primera hora con esa opción. Así que preparados, listos todos, vamos a comenzar. He puesto el vídeo para la mesa porque es un vídeo especial. Voy a trabajar también con el péndulo, con la bola de cristal y estas cartas que están prebarajadas ya y luego pues vamos a barajar las otras delante de cámara. Vamos a empezar por la opción número 1, sería esta de aquí. Las he prebarajado porque necesito estar muy, muy, pero que muy concentradísima para sacar las opciones, ¿bien? Así que prefiero hacerlo así y luego ya vamos conectando con cada una de ellas. Primera opción, la carta carta de una mujer y la carta del cruce de caminos. Vale, en esta opción está claro que hay una mujer, ¿bien? Yo siento la energía de una mujer más o menos mayor, digamos mediana de una edad hacia edad mayor, ¿vale? Pero la carta del cruce de caminos me habla de una mujer. Además, fijaos que en esa carta también aparece una mujer, ¿vale? Tanto en una como en otra coinciden. Esa carta del cruce de caminos me habla de la mente. Fijaos que aquí aparece una... A ver, parece, ¿no? Parece ser que es como una cruz. Creo que la veis bien. Es una cruz, ¿verdad? Vale. ¿Qué detalla esta carta con esta mujer? Pues siento como que la mente en el momento que ella se fue de este plano, su mente la tenía como muy distorsionada, ¿vale? O sea, una mujer que falleció posiblemente con demencia cenil o falleció con Alzheimer o que en los últimos momentos de vida esa mujer su mente se apagó, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Su mente, digamos que no recordaba bien, posiblemente no recordaba las caras o las personas, cambiaba los nombres, no sabía a lo mejor muy bien donde estaba, ¿vale? Vamos a sacar ahora estas de aquí. La hora de la siesta. Puede ser que esa mujer... Bueno, yo siento que es una mujer muy tranquila, ¿no? O sea, era muy tranquila. Una mujer que era como muy sosedada, siempre muy tranquila. Posiblemente también detalla esta carta que falleció durmiendo, esta mujer, ¿vale? Y la sinfonía inacabada. Bueno, parece ser que esa mujer algo le quedó pendiente. O algo le quedó pendiente o quiere arreglar una situación que hay ahora mismo en torno a vosotros, ¿vale? Vale. Sabéis que a pesar de que se represente aquí esta figura, pero pueden entrar más mensajes de otras personas, ¿bien? De momento ya me están diciendo el nombre de María. María puede ser esa mujer o puede ser que se refiera a alguien que se llame María. Pero de momento ya me están diciendo el nombre de María, ¿vale? Comentaron lo que decía, que muchas veces es verdad que se detalla primeramente una mujer en concreto, pero luego pueden aparecer otras energías en torno a algo similar, ¿no? Alguien similar. Vale, vamos con la opción número dos. La opción número dos, la carta del hombre. Aquí tenemos su nombre. Y la segunda carta, la casa. Fijaos que aquí también hay un hombre, ¿vale? Un hombre más o menos mayor, un hombre con barba posiblemente, con barba, pelo canoso. La carta de la casa. Yo siento como, en esta opción siento un hombre que realmente te dice, a ver, yo siento ahora mismo como la energía de alguien militar o de leyes o algo así. Pero no tiene por qué ser una figura que fuera militar o abogado, ¿vale? Tened en cuenta que puede ser la característica de la persona como era. Siento un hombre muy estricto, un hombre muy sabio, un hombre que le gustaba mucho las leyes, cumplir las leyes, cumplir las normas, ¿no? Entonces puede estar dando esa imagen para que identifiquéis a la persona. Digamos que era un hombre que le gustaba tener mucho orden en su vida con respecto a él y a su familia, ¿vale? Puede ser que la casa os resuene con alguna casa en concreto, la imagen de la casa, ¿no? La construcción en sí de la casa, ¿no? Tal vez una casa similar a esta puede ser así, por aquí plana, y aquí como una especie de torreón que subía, ¿vale? Siento también como una casa tal vez con patio o con jardín, tal y como sale la imagen, ¿no? Porque si os dais cuenta, las dos imágenes sale jardín, ¿vale? O un patio, ¿no? Tal y como se ve aquí. No sé, aquí en España se llama patio, ¿vale? Es como una estructura cuadrada, ¿bien? O rectangular, ¿no? Que tiene normalmente la casa en lo que es el centro. Digamos que las ventanas están a ese patio, ¿vale? Un patio de luz se llama. Vale. Vamos a sacar las cartas de aquí, de esta opción. La carta del pensador. Que es lo que este hombre estaba pensando, porque este hombre estaba... A ver, siento una figura también de una persona aquí, que puede resonar a otros esto. Una persona como que siempre podía estar un poco ensimismado en sus pensamientos. No sé por qué me hablan de algo de música. Música o algo artístico. Este hombre puede ser que le gustara mucho leer, le gustara mucho la lectura, le gustara mucho la música. Puede ser que fuera músico o sabía tocar algún instrumento, ¿vale? No sé por qué me viene algo de música. Y sin embargo, la carta no tiene nada en la imagen de eso, ¿no? La colaboración creativa. Fijaos, la creación. Creación, creativo, ¿no? Puede ser una persona que le gustara el arte, sí. Algo creativo. ¿Bien? Vale. Y vamos con la tercera opción. Ya terminamos y ahora vamos con cada una de ellas por separado. El barco representa como viajes, traslados, ¿no? También puede representar a alguien que estaba lejos. Y esa carta que habla de cortes, finales, la guadaña. A ver, yo aquí siento... Bueno, en la imagen aparece un hombre también, si lo veis, ¿no? Yo siento aquí también la energía de un hombre, pero más joven. Más joven. Y eso quiere decir dos cosas. Para unos es un hombre que estaba en distancia con vosotros en el momento que falleció. Un hombre que vivía en otro país o en otra ciudad lejana. O también puede representar a un hombre que falleció en un accidente de vehículo. Un accidente de coche, un accidente de moto, un accidente de bicicleta, un accidente de tren. Un accidente de un vehículo, ¿vale? En general. Y las cartas de abajo, vamos con ellas. Entre dos mundos. Y la isla del tesoro. ¡Guau! Este hombre necesita luz. Este hombre está perdido, ¿eh? Necesita luz. Es lo que me viene directamente así, al ver la carta. Y puede ser que tenga mucho que ver con la muerte. Porque si ese hombre murió de un accidente así como muy repentino, tal vez no se diera cuenta. Y tal vez esté un poco perdido, ¿no? De hecho, la carta entre dos mundos parece que está como entre este plano y el plano elevado. O sea, quiere elevarse directamente. Además, fijaos que mira hacia el cielo, ¿no? O sea, mira hacia la luz. Digamos, aquí está la oscuridad, aquí está la luz. Podría llamarlo de alguna forma. La isla del tesoro, que sale detrás. La tortuga mira a la cigüeña. La isla del tesoro realmente es abundancia, ¿no? Y es que se están mirando. O sea, es que siento que necesita luz. Realmente. También puede ser un... ¡Guau! ¡Guau! Espera un momento. La isla del tesoro. Aquí aparece el mar. Y aquí teníamos el barco. Puede ser un accidente marítimo. Un accidente de un barco, un accidente de una lancha, en un bote, no sé. Un accidente en el mar o que se ahogó en el mar. También puede ser, ¿no? Podría significar. Vale. Vale, pues vamos a ir ahora con la primera opción. Ya imagino que resonaréis con alguna, ¿no? Porque, claro, yo, por ejemplo, pues yo, por ejemplo, ¿vale? Con esta opción, por ejemplo, yo no resonaría para nada, puesto que no reconozco a nadie que haya muerto en un accidente, que estuviera lejano, en fin. No, no lo reconozco, ¿no? Ni hombre joven, tampoco, en fin. Vale. Vamos con la primera opción. Vamos a poner aquí las cartas. La mujer, esa mujer que puede ser que en unos casos sea alguien que os resuene que tenía su mente un poquito confundida. Y también, en otros casos, es alguien que puedo fallecer durmiendo. También, en otros casos, una mujer que os resuene que era muy tranquila, muy sosegada. ¿Vale? Pero que esa mujer, a ver, en sí te dicen tampoco está ascendida, tampoco está elevada, ¿vale? Porque tiene algo pendiente o se le quedó algo pendiente o considera esa mujer que tiene que solucionar algo. No se quiere ir hasta que no solucione algo en concreto, ¿vale? Voy a ponerlas así porque me estoy dando cuenta que no las veis todas, ¿vale? Así que vamos a echar esto un poquito para allá. Y las pongo ahí, ahí si las veis, ¿verdad? Vale. Bien. Vamos primero con el tarot, luego ya trabajamos con la bola de cristal y el péndulo. Vamos a ver qué nos dice esa mujer, qué es lo que os quiere transmitir, qué os quiere decir a los que resonéis con ella. María, me vuelve a decir el nombre de María, ¿eh? Mira, se han caído dos cartas, caballo de espadas, siete de espadas. Esa mujer, a ver, yo siento como que aquí pasó algo, puede ser con alguna herencia o esté pasando algo con una herencia. Vamos a mirar la carta de atrás, la carta de la rueda. Aquí ha habido un cambio después de fallecer esa persona. Algo ha cambiado mucho. Mira, la carta del cuatro de espada vuelve a reflejar a alguien así muy tranquilo, muy sosegado, ¿vale? Entonces me resuena con lo que dije antes, ¿no? La hora de la siesta, una mujer con una energía así muy tranquila, como una mujer que no se alteraba tampoco por muchas cosas, ¿no? A no ser que pasara algo muy, muy grave. No sé por qué me dicen, esta mujer perdió un hijo. Esa mujer pudo perder un hijo, en algunos casos. Pues, a ver, ¿esa mujer perdió un hijo? ¿Pudo perder un hijo? O, en otros casos, yo dije antes, es verdad que veía la energía de una mujer mayor, pero claro, están representadas varias mujeres aquí, ¿no? En otros casos no es una mujer mayor, en otros casos es una mujer que también puede ser que dejara un hijo en este plano. Nueve de Bastos. A ver qué es lo que quiere decir esta mujer para vosotros, los que resonéis con la energía de ella. La cabeza, la cabeza, la cabeza, me hace hincapié en la cabeza. Yo dije antes que sentía como su mente distorsionada. Puede ser que esa mujer falleciera de algo cerebral, ¿vale? Un derrame cerebral, un ictus, algo así. La reina de Bastos, puede ser una mujer, a ver, en los signos predominantes, os lo voy a ir diciendo. El signo de Piscis, signos de Aries, signos de Leo y signos de Sagitario. Signos de Capricornio y signos, perdón, y signos no nada. Signos de Capricornio, el último. Si aquí hay un problema económico de herencia, alguien se quiere apoderar de algo de otra persona. Puede ser que esa mujer dejara una herencia a alguien, tuviera varios hijos, dejara esa herencia, pero alguien quiere como acaparar la herencia para sí solo, ¿vale? Hay un problema ahora mismo ahí. Bien, vamos a ver qué más nos dice esta mujer. Vamos a conectar con la energía de las personas que se pueden estar representando aquí. Lo primero que aparece es un mensaje que dice lucha por lo tuyo, lucha por lo tuyo. Aparece una especie de carpeta, puede ser carpeta con documentos dentro. Puede ser que os esté haciendo hincapié en un testamento que ya dejó escrito. Un documento que ya dejó escrito, de cómo ella quería que se hicieran las cosas, ¿vale? Pero ahora cambia por completo la energía y os digo por qué, porque claro, aparecen varias personas, ¿bien? Para algunos de vosotros el mensaje es ese, que hagáis hincapié en ese testamento, en esa escritura, en eso que está escrito, ¿vale? Para que realmente nadie pueda acaparar más de lo que se le dejó, ni quitar a otros, ¿vale? Lucha por lo tuyo. Pero dentro del mensaje lucha por lo tuyo, cambia la energía por completo ahora y entra una persona, una mujer que dice que ella no dejó una herencia, pero el problema, ella quiere dirigirse a alguien que está pasándolo mal porque le quieren quitar o arrebatar algo en esta vida, ¿no? O sea, aquí hay personas que estáis escuchando esto y estáis pasando por una etapa de conflicto con alguien donde alguien os quiere quitar algo que os pertenece. En muchos casos venís por el tema este, por una separación o un divorcio, que os están queriendo quitar algo de la persona que os estáis separando o divorciando. Pero cuando digo algo, no me refiero solo a algo material porque en algunos casos puede ser que os quiten o os pretendan quitar un hijo o una hija, ¿no? El mensaje para vosotros en general, para todos los que conectéis con esta opción, ya sea una herencia o ya sea el otro que se ha dicho después, es lucha por lo que es tuyo. Insiste mucho en ese mensaje, ¿vale? Porque luchando no os van a poder arrebatar nada. Vamos a ir con el péndulo, ¿vale? Y quiero usarlo porque me entran mucho, muchos mensajes a nivel mental. Os aconsejo que no adelantéis el vídeo, ¿vale? Porque puede entrar un mensaje en cualquier momento. Y a la misma vez es que trabajo con el péndulo, os lo digo, para que se os abran los caminos, ¿vale? A los que hayáis resonado con esta opción. Se os abran los caminos y si hay algún mensaje en específico para alguna de vosotros que sea algo privado o algo muy, muy, muy concretísimo, ¿vale? Porque luego tened en cuenta que a cada uno será un mensaje en particular ya, fuera de lo general que estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ya cada uno de vosotros, ¿vale? Digamos, se os abren los caminos para que estos seres puedan daros vuestro mensaje y las señales que necesiten para solucionaros el problema que tenéis, ¿vale? Yo no sé, porque muchas personas no me conocéis de hace tiempo, os lo comento, ¿vale? Los que me siguen de hace ya unos años lo saben. He hecho muchos interactivos donde se trabaja con el péndulo para, digamos, desbloquear todo lo que está bloqueado en la opción que estáis escuchando, ¿bien? Y os aseguro que funciona, os aseguro que funciona porque me lo habéis dicho, es como una especie de desbloqueo que se hace. Bien, vamos a comenzar. Gracias. Hay algo que debe salir a la luz. Debéis de conocer algo y es la mala intención de una persona. Yo esa persona me la representa más bien como una energía masculina de la persona que están hablando. Me hace mucho, mucho hincapié en alguien, un hombre, que le marca en la inicial del nombre la letra A. Es un hombre, es que me ha parecido la imagen del rey de espadas, ¿vale? En la mente. Es un hombre que es de signos de aire, puede ser un gémenes, un acuario, un libra. Y dice, este hombre tiene dos caras. Este hombre tiene dos caras. Entonces, por un lado, puede ser que os haya puesto buena cara y por otro lado, pues todo lo contrario. A vosotros os han quitado algo que tiene que salir a la luz, ¿vale? Entonces, vamos a ir a desbloquear eso en concreto, ¿bien? Gracias. Cuando el péndulo para o hace movimiento ya hacia otro lado, es cuando ha terminado con ese desbloqueo, ¿vale? Espero que no os hayáis saltado porque, ya os digo, es muy importante que estéis presentes en la energía del péndulo. No vale que yo esté bloqueando, vosotros saltéis el vídeo y vayáis para adelante. Que no os lo digo simplemente porque, de verdad, no os lo digo solo por los minutos de visualización, sino porque es que, porque hay muchas personas que se creen que es por eso, es que es importantísimo, ¿vale? Bueno, chicos, pues aquí tenéis el resultado de esta primera opción. Vamos a dejar las cartas en su baraja. Y vamos con la segunda opción. Yo sé que este vídeo se está haciendo muy largo, pero es que, de verdad, es necesario. Es necesario porque aquí entran muchísimos mensajes. Primera, o segunda, perdón, segunda opción. El hombre, un hombre posiblemente mayor. Con dotes artísticas que le gustaba el arte. Que era, a este hombre le gustaba mucho también estar en su casa. Es como que pasaba rato, muchos ratos en su casa. ¿Bien? La suma sacerdotisa. Mira, este hombre era muy espiritual, ¿eh? Yo, de verdad, siento la energía que era un hombre muy sabio, muy iluminado, muy espiritual. Y como una persona que tú le podías pedir consejo y esa persona te daba el mejor consejo que tenía siempre. Pero además, además, fijaos, es que es un hombre. Es que aquí tenemos el rey de Bastos y aquí el emperador. Pero que además, este hombre te daba sabios consejos, ¿vale? Este hombre era familia vuestra, directamente. Un rey de oros. A ver, energía de Tauro, Capricornio, Virgo, Sagitario, Leo, Aries. En concreto, Aries. ¿Qué es lo que os quiere decir este hombre? ¿Os habéis metido en un lío? ¿Os habéis metido en un lío? A ver, un lío en el sentido de que tenéis encima vuestra algo que tenéis que solucionar, ¿eh? Puede ser que os hayáis metido, sin daros cuenta, sin querer, en una gran deuda, que ahora no podéis pagar. O que os está haciendo eterna pagar. Este hombre tiene mucha luz, ¿eh? Si tú dudas es si este hombre está en paz, te digo a ti que sí. Lo que pasa es que este hombre está contigo porque quiere ayudarte. Bueno, ayudarte, a ver, ayudarte, ayudarte en el sentido de aconsejarte y quiere que abra los ojos, ¿eh? Quiere que abráis los ojos. Este hombre me viene mucho que era un padre para muchos de vosotros. Era vuestro padre. Una energía de un padre, sí. ¡Wow! Vamos a ver, vamos a ver en concreto qué es lo que quiere deciros, ¿no? Vamos a conectar las energías que aparecen aquí. Al lado de este hombre hay una mujer mayor. No sé si esa mujer mayor es su madre, ¿vale? O era su mujer en vida. O sea, puede ser que te esté representando tu padre y madre, ¿vale? Pero no lo veo yo tan así. Para mucho va a resonar más que es vuestro padre y la figura de la mujer mayor que está a su lado es vuestra abuela. O sea, la madre de este hombre. Tanto él como ella os están queriendo dar señales de que abráis los ojos. De que arregléis una situación. ¿Por qué? Porque tenéis que arreglarla, dicen, antes de que empeore. ¿Vale? Los mensajes para vosotros son eso. Aquí no veo yo juego sucio de nadie. Yo veo más como que os habéis metido en algo de lo que os cuesta ahora salir. Y puede ser un lío en general de cualquier situación donde hay algo de dinero de por medio. O sea, que te hayas metido en un lío donde tú tengas que pagar ahora dinero o que te hayas metido en una deuda que te está costando mucho salir de ella. La mujer tiene un pañuelo en la cabeza. Como una especie de pañuelo en la cabeza. Puesto. ¿Vale? ¿Vale? Tú tienes que poner orden en tu vida. Fíjate que este hombre, lo primero que os dije, es un hombre de leyes, de orden, como militar, ¿no? Porque los militares, bueno, cumplen órdenes, pero aparte es que son un poco figuras parecidas a la figura de la ley, ¿no? Los militares. No igual, pero sí algo. Dice, tienes que poner orden en tu vida. Es que hasta que tú no pongas orden en tu vida, tu vida va a estar desordenadísima. Pero desordenadísima, ¿eh? ¿Dónde tienes que poner orden? Vale, vamos con el péndulo, ¿vale? Porque, a ver, que la opción número uno haya salido mucho tiempo. Y yo eso no lo puedo remediar. Os lo digo, ¿vale? Porque muchas veces me dicen a lo mejor, con esta opción has estado menos. Perdona, son las energías que entran. En la primera opción entraron varias. En esta ha entrado solamente una y esa mujer. Pero tanto uno como otro decían lo mismo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cada opción dura lo que dura. O sea, yo eso no lo puedo prever. Ni lo puedo alterar, tampoco. Porque tampoco voy a estar todo un rato diciendo lo mismo. A ver, lo que os comento. El péndulo, ¿vale? ¿De qué trata? Ahora lo del péndulo, porque la primera opción lo he dicho. Pero si no lo habéis visto, pues... El péndulo... Se trabaja con el péndulo porque entra más mensajes mentales. Y aparte, aparte, se hace un desbloqueo. ¿Qué es un desbloqueo? Yo lo llevo haciendo ya mucho tiempo en el canal. Si no me conocéis de hace unos años, pues no lo habéis visto. Pero han hecho muchos vídeos donde se desbloqueaba la energía que había. El problema que había para ayudaros a abrir los caminos y resolverlos. ¿Bien? Entonces, importantísimo. Lo digo. Que no saltéis el vídeo. Por favor. ¿Por qué? Porque en la energía del bloqueo tenéis que estar presentes. Si no, no funciona. Y os aseguro que funciona porque hasta ahora todos los vídeos que he hecho han funcionado. Bien. Vamos a ir con el péndulo. Vamos a ver primero los mensajes que entran. Tú tienes que poner orden en tu vida. Dice... En la situación económica, tú tienes que poner orden. A pesar de que... A pesar de que os estéis preguntando, ¿vale? ¿Cómo pongo orden? Porque no tengo dinero para pagar. ¿Cómo pongo orden? Y se abre los ojos porque tienes una fuga económica que no deberías de tener ahora mismo. Y se abre los ojos porque tienes una fuga económica que no deberías de tener ahora mismo. No sé por qué me he presionado. Ahora mismo me siento como muy, muy, muy presionada la parte de la barriga y el estómago. Es como si tuviera una mano puesta ahí. No sé. Es una cosa extraña. Uf. Pero es que no lo he sentido eso nunca. No sé qué quieren decirme con eso. Dicen que pares. Tienes que parar algo. Tienes que parar con algo. Tienes que parar con algo. A ver. Este mensaje puede ser para otros, ¿vale? Algunos de vosotros, y por eso me tocan la barriga, dicen, algunos de vosotros tenéis que poner orden, pero no vosotros, sino a un hijo o hija que está en desorden. Dicen, tienes que enseñarle el orden en su vida. Dicen, tienes que enseñarle el orden en su vida. Tal y como este hombre lo enseñaba. Dice, tú piensas que ya se te ha ido de las manos, pero no, no se te ha ido de las manos. Todo puede cambiar. Aquí, ten en cuenta que este hombre te está dando señales para ayudarte a que tú cambies esa energía que puedes tener tú o que puede tener tu hijo o hija, ¿vale? Entonces, todo puede cambiar. El mensaje para vosotros es ese. Lo que pasa es que tenéis como tanto bloqueo ahora mismo, es lo que yo siento, ¿no? Que no sabéis cómo hacerlo. Entonces, vamos a desbloquear ahora con el péndulo justo para eso. Para que se os abran los caminos, para que veáis claramente cómo hacer todo ese giro en vuestra vida. Vamos allá. Gracias. 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 Ayude muchísimo a todos, ¿vale? Vamos a recoger las cartas. Aquí me está dando un frío enorme y tengo la estufa puesta debajo de la mesa. Pero es que estoy heladísima ahora mismo. Y ha sido en esta opción. En la primera no, fijaos. En la segunda sí. Vale, vamos a ir con la tercera opción. El barco. La guadaña. Hemos dicho que aquí hay una persona joven, posiblemente un hombre para muchos. Que pudo fallecer en un accidente. Está perdido. Necesita luz, ¿vale? Pero no solo... A ver, no solo este es el mensaje que os va a querer transmitir. Pueden entrar luego más personas en esta energía de esta opción, ya sabéis. ¿Vale? Entonces, vamos a ver si entra alguien más o solamente esta persona que está aquí reflejada. Me dice la letra D, su nombre. A ver, nombre con la letra D. Me dice la letra D, su nombre con la letra D, su nombre masculino con la letra D. Vale, vamos a ir con esta opción. Vamos a ver qué os quieren decir. Las personas que hayáis escogido esta opción. Me está molestando un poco la cabeza. No sé si esta persona se dio un golpe en la cabeza. A ver, también puede ser... Claro, yo he dicho una muerte por accidente. Pero tener en cuenta que un accidente también puede ser una caída, ¿no? Lo que pasa es que saliendo la carta del barco, yo me refleja mucho, muchísimo más un accidente por vehículo. Bien, vale, vamos a ver qué es lo que queréis detallar, queréis decir a las personas que han elegido la segunda opción. Bueno, el caballo de oros, cambios lentos, estables, duraderos. Ocho de espada, el carro. Mira, el carro, un vehículo. Aquí hay alguien que sobre todo fallece en un vehículo. Quiere paz, quiere paz, ¿vale? Que no tiene, no tiene paz, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué no la tiene. Porque puede ser porque no alcance la luz o puede ser porque quiera transmitiros algo. Me muestran una puerta abierta. Ahora mismo veo en la bola una puerta, pero la puerta está abierta completamente. Signos de agua. Están muy destacados aquí. El signo de cáncer, escorpio, piscis. Y el signo de aries, leo y sagitario. Wow, sobre todo esta persona quiere paz. Pide paz. Pero, pero, pero. Pide perdón. Pide perdón. Pide perdón a alguien. Si no tiene ese perdón, no puede irse. Necesita. A ver. Necesita que alguien le perdone por algo o necesita perdonarse algo. Ahí está la clave de por qué no puede irse. Mira, puede ser que en muchos casos os resuene que esa persona cuando falleció estabais enfadados. Tal vez algo no le perdonas. Algo que él hizo en vida. Posiblemente eso sea el dilema que él tiene. Que algo no le perdonas. Y él necesita como de tu perdón para irse. En otros casos puede ser que se arrepienta de algo que hizo porque realmente sí, puede ser que te hiciera daño y en parte él te está pidiendo perdón. ¿Vale? Yo te aconsejaría que lo perdones. Yo sé que esto os rechina mucho. Siempre hay algún comentario. Yo no puedo perdonarle porque me hizo, me hizo. En fin. Eso ya depende como siempre digo, ¿no? Depende de cada uno y depende también de la evolución que haya en cada uno. ¿Vale? Pero aquí esta persona necesita evolucionar pero es que lo que no te está dando cuenta que tal vez con ese rencor tú tampoco estás evolucionando. Y aquí se trata de evolucionar. en todos los sentidos tanto tú como esta persona. Vamos a sacar unas cuantas cartas más. Sí, es atrapado, ¿eh? Es que yo no sé si entendéis de cartas mucho de vosotros. Está atrapado, ¿eh? Pero atrapadísimo. O sea, está pagando una condena. necesita luz y necesita perdón y necesita perdonar. Perdonarse, perdonar no, perdonarse, ¿vale? Perdonarse y necesita que alguien lo perdone. yo estoy es que de verdad que estoy congelada de frío las piernas no, lo siguiente. Bueno. Pegarme un poco más la estufa. Vale, vamos a ver es que también puede ser que muchos de vosotros a ver, hay una cosa que pasa mucho cuando alguien fallece así tan repentinamente es como si alguien no le perdonara a esa persona que se haya ido. o no le perdonara o ¿Qué es lo que se hace? Algo que vosotros mismos no os perdonáis de la muerte de esa persona. Bien que el día que pasó todo no estuvisteis con esa persona por algo. Os llamó y a lo mejor no cogisteis el teléfono a tiempo. Puede ser muchas cosas, ¿vale? Cada uno resonará algo en concreto. Pero siento mucho eso también, ¿no? Como que en algunos casos sois vosotros los que no os perdonáis algo. Entonces, al no perdonaros algo, le estáis reteniendo sin querer. Y eso es algo que tenéis que sanar. Tenéis que cambiar, ¿vale? Tenéis que transmutar ese pensamiento, ese arrepentimiento, esa energía que sentís por dentro. ¿Bien? Vale. Hay una cosa que me llama mucho la atención de este hombre, que os lo voy a decir, ¿vale? Y es la cabeza. La cabeza, aparte que duele, porque puede ser un golpe en la cabeza también, como dije, ¿vale? Pero es como que le veo algo puesto en la cabeza. No sé si es una gorra, una chapela, algo así. Algo así. Es como un gorro, una gorra, o algo de eso. Ahora, que también es verdad, también es verdad que si tuve un accidente de moto, puede ser un casco, ¿vale? Un semicasco de estos que llevan puesto. No sé. A mí me muestra algo en la cabeza. ¿Vale? Yo le veo algo en la cabeza a este hombre puesto. También puede ser que fuera alguien, porque acostumbraba a llevar una gorra, le gustaba llevar una gorra, un gorro, un sombrero, algo así. ¿Vale? Más que sombrero, yo le veo gorra. Gorra o gorro. Bien. No veo así un sombrero como tal. Bueno. Vamos a ir con el péndulo. Os lo comento aquí también, por si no habéis visto las otras opciones. El péndulo da como más mensajes. Y aparte también, se hace luego un desbloqueo de la energía que hay aquí. ¿Vale? Para que podáis transmutar y abrir caminos. ¿Bien? Lo llevo haciendo mucho tiempo en el canal. Quien me conoce tiempo atrás lo sabe. ¿Vale? Son desbloqueos que se hacen y la energía funciona correctamente. Vamos a comenzar. Gracias. 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 No. Algo no afecta porque es que me da a la espalda. Me da a la espalda. No, tienes que darte cuenta de eso. Es que... está muy reacio es un hombre joven este hombre murió joven vale vamos a intentar hacer el desbloqueo vamos a ver para vosotros el desbloqueo es para vosotros para que podáis transmutar energía y desbloquear aquí porque aquí el problema que no lo he dicho el problema es que este hombre está con vosotros y yo siento que vuestra vida está un poco patas arriba ¿por qué? porque tenéis apegado vuestra aura a esta persona y esta persona al no tener luz os está manchando vuestra energía por eso es tan importante que transmute el luz vamos a hacer el desbloqueo no adelantéis el vídeo creo que no os lo he dicho antes porque es muy importante que estéis presentes en el desbloqueo cerrá los ojos si queréis Antonio me dice ahora mismo Antonio Antonio madre mía se acaba de apagar una de las velas el desbloqueo se acaba de apagar una de las velas Gracias. 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 Yo creo que puede ser que, este hombre también es como que le cuesta un poco hablar, ¿vale? A ver, yo os aconsejo que los que estéis en esta opción le pidáis mucho a sus guías, a los guías de esta persona que lo acompañen a la luz y convenzáis a esta persona que debe trascender bueno pues aquí os dejo también a los que habéis elegido la tercera opción espero que os haya servido de mucha mucha ayuda comentadme lo que necesitéis todos aquí os dejo ya con el vídeo espero que voy a recuperar un poco la energía porque esto deja un poco agotada espero que os haya gustado a todos y nos vemos chao